Que Tupac Amaru fue combatido por muchísimos de los nobles de Cusco, efectivamente, porque había unas rencillas en términos de quién podía ser el legítimo descendiente. Entendieron que no era el momento o que había que ser leales a la corona. Apostaron por eso muchos, pero muchos de los que apostaron en 1780 por el lado contrario a Tupac Amaru, luego se sublevan. Entonces eso hay que tenerlo en consideración. Alguien mencionó lo del milenarismo. Sí, efectivamente, sobre todo en las manifestaciones colectivas hay la presencia de estos elementos de la religión católica que se habían hecho carne en el pensamiento indígena y hay algo del milenarismo. Pero también los indios son muy prácticos. Buscaban su sobrevivencia o su mejor estar. Yo creo que la actuación de las masas en general en la historia siempre va dirigida sobre la base de eso. Sobre la clase media es difícil. La clase media es un cajón desastre. No se sabe exactamente qué es la clase media, pero sí, efectivamente, estas élites indígenas de las que estamos hablando en Lima y en otras ciudades, que son mestizos. O sea, ellos se identificaban como indígenas, pero en realidad ellas son mestizos. Eran pues el germen de la nacionalidad. Son la creación de nuevos sentidos, de nuevas maneras de ser que van a dar origen al Perú y que siguen vivas hasta ahora. Y la solución de algunos conflictos que no se solucionaron en ese momento son el origen de los problemas que ahora tenemos. Creo que con esto doy alguna respuesta a lo que me has preguntado. Muchas gracias, doctor Clave. Ahora pasamos a la segunda parte de preguntas. Del Zoom tenemos la siguiente. Quisiera saber si la mención directa de la nación, de lo que ha podido encontrar en los documentos del siglo XVII, y si en esta mención tenían el sentido que usted ha mencionado en su ponencia. Por otro lado, si nos puede dar ejemplos de documentación en materia eclesiástica, donde hay esta idea de nación índica para el siglo XVIII. Otra pregunta. ¿Cuál ha sido la percepción por parte de la población indígena del protector de los naturales en el siglo XVII dentro de esta construcción de la nación indiana? Otra pregunta del Zoom. Las discusiones sobre la naturaleza de monarquía compuesta de la corona hispánica, en donde los cuerpos políticos se incorporaban a la corona hispánica en asimilación jurisdiccional plena o diferenciada, ¿tuvo alguna influencia en la generación de espacios de esta nación índica? Y del Facebook. Tenemos una pregunta que la mandan desde Iquique. Quisieran preguntarle sobre la utilización de los derechos nobiliarios indígenas durante los inicios de la república, si es que se mantuvieron y cómo eran vistos desde el Estado. Bien, eclesiástico, bueno, a mediados del XVII, fantástico, los documentos de Fray Calixto, de San José Tupac Inca y del Dominico Cala. Hay varios compañeros de ruta que son eclesiásticos y que hablan del tema de la nación índica. Ya la idea de nación índica y la palabra y la repetición es del XVIII, ¿no? En el XVII hay, ¿no? Hay algo, pero digamos que se está madurando, ¿no? Se está madurando y va a cristalizar ya en el siglo XVIII, ¿no? El protector de naturales es una figura fundamental, muy importante, porque muchos de los protectores fueron, digamos, importantes aliados, compañeros de ruta de los intelectuales indígenas. Otros fueron unos desgraciados, sin duda, ¿no? Pero hay algunos de los grandes intelectuales del XVII que cumplieron una misión muy importante en lo que es la creación de un discurso reivindicativo indígena, ¿no? Hay un famoso doctor Acuña, por ejemplo, muy importante, de principios de Alberto Acuña, de principios del XVII, del cual se conserva documentación en los archivos indígenas, ¿no? Entonces, el protector es muy importante, ¿no? Y todavía ya en el XVIII bajan, pero el último protector de indios, que fue el gran Miguel de Izaguirre, es una personalidad que no hay que olvidar nunca por la importancia que tuvo en capitanear mucho de la lucha indígena en el fragor de los primeros combates que van a llevar a la independencia, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, el tema se vivía en una monarquía que lo permeaba todo y, claro, la idea de parte de la monarquía, como la nación índica, es parte del pensamiento dominante de esa época, ¿no? Y sobre la pregunta de Iquique, si en la República, bueno, ya pierden peso, ¿no? Habían ido decayendo, pero no se olvida eso, no se olvida. Por ahí vi en el chat alguien preguntaba por Justo Zawaraura, por ejemplo, que construyó un discurso sobre su genealogía y sobre la historia indígena, pero en el Perú, por ejemplo, hay personajes olvidados que escribieron todavía sobre sus genealogías y sobre la importancia de la reivindicación de la historia índica, ¿no? Los descendientes de un famoso abogado, Santiago Manco, que también estuvo en la época de la independencia, que tenía su linaje en Chilca, al sur de Lima, y el cusqueño descendiente de los Betancourt, hijo de la gran Trinidad María de Enríquez, ¿no? Manuel Sixto Laza, ¿no? Que escribe todavía y presenta al Congreso en los mediados del siglo XIX reivindicaciones sobre su linaje y que tenía un programa de hacer una representación de Mancocapa, que debía estar en un lugar importante de la ciudad de Lima. Mucho después se puso a Mancocapa, ¿no? Pero, como digo, hay mucho que trabajar de cómo este pensamiento, este sentimiento, que tuvo mucho, que duró siglos, se construyó por siglos, no desaparece, ¿no? No desaparece, reapareció en distintos momentos y bueno, fuera que encontrara otra manera de brotar adecuadamente en un momento diferente en el futuro. Gracias. Gracias.